El asesino del calibre 44 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 Cecilia se puso en contacto con el detective James Justus a quien le narró lo sucedido esa noche Fue entonces cuando la policía comienza a indagar por la zona y se encuentran con que una de las multas había sido para un vehículo Ford propiedad de David Berkowitz, el famoso hijo de Sam Richard David Falco nació el 1 de junio de 1953 en Brooklyn, hijo biológico de Betty Brother y de Joseph Kleinman Betty y Tony Falco tenían a una niña llamada Rosalie Después de un tiempo el padre los abandonaría para irse con otra mujer Betty dio en adopción a David, a Nathan y a Perla Berkowitz, una pareja de judíos que no podían tener hijos Esto fue como una condición para poder casarse con Kleinman y no quedarse sola Los nuevos padres habían cambiado los nombres invirtiéndolos primero David y después Richard Por supuesto el apellido Berkowitz Perla Berkowitz murió de cáncer cuando David tenía solo 14 años Esto supuso un duro golpe emocional para el niño Quien al paso del tiempo se volvería retraído y solitario David nunca tuvo éxito con el sexo opuesto Y empezó a tener sentimientos de rechazo hacia las mujeres Probablemente por el abandono de su madre y la muerte de su madre adoptiva Sus amigos decían que David les había propuesto formar un club de odiadores de mujeres ODIADORES DE MUJERES Nathan Berkowitz se casó de nuevo pasado un tiempo Pero al parecer David no se llevaba bien con su madrastra ni con su hermanastra Así que decide enrolarse en el ejército y se fue a Corea Donde tiene su primera experiencia sexual con una prostituta asiática La que lo contagia de una enfermedad venérea Regresa a Estados Unidos y se da cuenta que tampoco la vida militar le complacía En su estancia en el ejército decide cambiar de religión Pues sus padres adoptivos profesaban el judaísmo Él como acto de rebeldía profesa el baptismo Se cree que por esta razón Nathan Berkowitz también lo abandonó Pues David renegaba siempre de la religión de su padre adoptivo Nat se trasladó a Florida dejando solo a David en Nueva York cuando tenía 18 años Mis padres estaban constantemente preocupados con mi comportamiento extraño Sabían que yo vivía en un mundo imaginario Y no podían hacer nada contra los demonios que me atormentaban y controlaban mi mente Así es como David empieza a relacionarse con varios sujetos entre ellos Los hermanos Carl, Michael y John Que según realizaban rituales satánicos y sacrificios humanos Que pertenecían a una secta y se hacían llamar los 22 discípulos del infierno David en algún momento escribió una carta a su vecino En la que se quejaba por los constantes ladridos del perro Harvey El perro era un labrador negro que pertenecía a la familia Carr Te he pedido amablemente que hagas parar ese perro que está odiando todo el día Sin embargo, sigue haciéndolo Te rogué Te dije cómo esto está destruyendo mi familia No tenemos ni paz ni descanso Ahora sé qué clase de persona eres Qué tipo de familia tienes Eres cruel y desconsiderado No tienes amor por los otros seres humanos Egoísta señor Carr Mi vida se destruye ahora Yo no tengo nada más que perder Puedo ver que no habrá paz en mi vida Hasta que eternas ya la termine la tuya Hasta que termine la tuya Carr y su esposa llamaron a la policía Pero no hicieron nada más que escuchar Berkowitz en sus declaraciones Afirmó que el perro del vecino es un demonio muy poderoso Que tenía más de 6.000 años de edad Y que le ordenaba matar Curiosamente, uno de los hijos de Jack Es mencionado como John Whitties Estrangulador y violador En algunas de las notas que le fueron enviadas al periodista Breslin También se refiere a un general Jack Cosmo Se referirá a Jack Casara Después de vivir como vecino de los Carr Se mudó poco tiempo a Junkers Donde vivían también los Casara Y escribió también Cuando me mudé a los Casaras Parecían muy agradables y tranquilos Pero ellos me engañaron Ellos mintieron Pensé que eran miembros de la raza humana No eran De repente Los Casaras comenzaron a aparecer con los demonios Ellos comenzaron a huyar y a gritar La sangre y la muerte Pronunciaron los nombres de los maestros El monstruo de sangre John Whitties y el general Jack Cosmo El 3 de agosto de 1977 Se da la captura de Berkowitz Ya que dos policías Intervalo y Chamberlain Habían visto las dos cartas Que habían recibido tanto los Carr Como los Casara Y además de la coincidencia De los tiroteos a los perros A Labrador Y después a un pastor alemán Estas pistas Fueron puestas a disposición De la fuerza de tarea Operación Omega Después de unas horas Se dio la instrucción Para atrapar al homicida Ya se conocía la localización Del sospechoso Y las características Momentos más tarde Un hombre salía del edificio Donde se sabía Que habitaba el hijo de Sam El sujeto Se dirigía al Galaxy Amarillo El hombre correspondía Con las descripciones De los testigos Él subió al auto Mientras tanto Los agentes Avanzaban hacia el vehículo David Puso la bolsa en el asiento Y el oficial Gardela Encañonó al sospechoso Que estaba en el interior Berkowitz sonreía Horas más tarde Berkowitz confesaba Los crímenes ante la ley No había duda David Un simple empleado de correos Era el tan buscado criminal Y parecía Tener bastante prisa Por declararse culpable Al fin David fue juzgado Y sentenciado Por sus crímenes A 315 años de prisión Se le imputaron Seis cadenas perpetuas Y hasta el día de hoy Se encuentra preso Sin embargo En el año 1996 Se volvió a abrir el caso Pues aún hoy en día Quedan algunas dudas Acerca de esta ola de crímenes Berkowitz afirma Que en todo momento Él actuó solo Pero algunas personas Que siguen de cerca el caso Sugieren que hubo más De una persona involucrada En los tiroteos Ya que como se puede observar En los retratos hablados No hay ningún parecido Con Berkowitz Además de que Entre las declaraciones Dijo Hay más hijos por ahí Dios ampare al mundo Incluso Se sabe que Tiempo después De la detención De Berkowitz John Carr Fue encontrado muerto En el apartamento De su novia Y su hermano Michael Murió en un extraño Accidente de auto Tan solo Año y medio Después de la muerte De su hermano Extraño ¿No? Al final El demonio Que posee perros Hace que se sienta Más cómodo En la cárcel Al parecer Se encuentra muy bien En ese ambiente O simplemente Quizás Sea la sociedad Que empuja Ciertos individuos A llegar a ser Lo que son ¿Fue el hijo de Sam Realmente un solo tirador? Berkowitz Dice la verdad Veladamente Conspiración ¿Tú qué opinas? 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 Gracias.